Diez cañones por banda En tampoco a toda vela No corta el mar si no vuela Un venero bergantín Májez pirata que llaman Por su trabura temido De todo el mar conocido Del uno al otro confín La luna en el mar Riela Y en la luna gime el viento Y alza en blando movimiento A olas de plata y azul Y ve el capitán pirata Cacando alegre en la popa Hacia un lado al otro Europa Y allá a su frente Estambul La meta acelera un mío Sin temor que mi enemigo navío Y tormenta ni bonanza Tengo a tocer alcanza Y a sujetar tu valor Veinte presos hemos hecho A despecho del inglés Y han rendido sus pendones Cien naciones a mis pies Que es mi barco, mi tesoro Que es mi Dios, mi libertad Mi ley, la fuerza y el viento Mi única patria a la mar Mi ley, la fuerza y la hu während Y arroz La fuerza y la fuerza Dio 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 Ya no hay más pero guerras, viejos reyes con un palmo más de tierra Que yo tengo aquí por mí o cuánto marca la madre mía A quien nadie impuso leyes y no hay playas y a cualquiera Ni bandera de esplendor Que no sienta mi derecho ni de pecho ni valor Que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios, mi libertad Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria a la mar Mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria a la mar A la voz de barco viene, es de ver cómo vira y se previene A todo trapo a escapar que yo soy el rey del mar Y mi furia es de temer en las presas, yo divido lo cogido por igual Solo quiero por riqueza La belleza sin rival Si el licenciado estoy a muerte, yo me río, no me abandone la suerte Y al mismo que me condena colgaré de alguna antena Quizá en su propio navío Y si caigo que es la vida Por perdida ya la di Cuando el yugo del esclavo Como un bravo sacudí Son mi música mejor Aquilones el estrépito y temblor De los cables sacudidos, del negro mar los bramidos Y el rugir de mis cañones y del pueblo son violentos Y del viento al rebramar Yo me duermo sosegado Arrullado por el mar Que es mi barco, mi tesoro Que es mi Dios, mi libertad Mi ley, la fuerza y el viento Mi única patria a la mar Muchísimas gracias Muchísimas gracias Gracias